Y le venimos ofreciendo y le venimos entregando la música para que bailen sus corazones Y todo mundo bailamos y gozamos y canten conmigo, esto dice Báilalo, 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 venga Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báil Y guatemaltecas tienen fuego y ritmo en su bailar. Las mexicanitas y las paraguayas no se me pueden quedar atrás. Báilalo, 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 báilalo. Báilalo, 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 báil Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Para mí no existen penas ni amores Para mí no existen llantos y dolores Solamente bailo y bailo contento Y no tengo tiempo para llorar Pensarás que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz y cantando La felicidad la encuentro bailando Solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Porque siempre me ven feliz y cantando la felicidad la encuentro bailando Solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo, yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo, yo los invito a bailar Bailándole, bailándole, me gusta mucho Yo soy feliz, no existen penas, me quiero morir Bailándole, bailándole Todo mi mundo está bien, tanto de noche, tanto como de día Porque sé que te tengo, porque sé que te tengo, porque sé que eres mía Tú tienes mi corazón, latiendo fuerte, también latiendo suave Porque sé que me quieres, porque también te quiero y de sobra lo sabes Ay, 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 amor Tú eres luz de mi sol, que ilumina mi vida, para mí no hay heridas, porque tengo tu amor Todo mi mundo está bien, porque tu mirada me consuela el alma si me pongo triste Todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe Todo mi mundo está bien, porque tu ternura me consuela el alma si me pongo triste Todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe Gracias amor, por quererme, como yo a ti ¡Venga! ¡Venga! Tú tienes mi corazón, latiendo fuerte, también latiendo suave Porque sé que me quieres, porque también te quiero y de sobra lo sabes Ay, 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 amor Tú eres luz de mi sol, que ilumina mi vida, para mí no hay heridas, porque tengo tu amor Todo mi mundo está bien, porque tu mirada me consuela el alma si me pongo triste Todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe Todo mi mundo está bien, porque tu ternura me consuela el alma si me pongo triste Todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando No me digas adiós, adiós bajando la mirada Porque yo voy a ser como quien no me has dicho nada No me digas adiós, adiós querida Porque te arrepentirás, porque un adiós para mí es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, adiós bajando la mirada Porque yo voy a ser como quien no me has dicho nada No me digas adiós, adiós querida Porque te arrepentirás, porque un adiós para mí es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós ¡Venga! Estoy buscando un corazón, un corazón que sepa querer Que tenga dos de soñador, que sea sincero y fiel a la vez Estoy buscando un corazón, será mi amor la recompensa Voy a quererle siempre, de los pies a la cabeza Voy a quererle siempre, de los pies a la cabeza ¿Dónde estás corazón viajero? Hay vacante en mi alma y quiero Quiero compartir contigo Mi vida, mis sueños ¿Dónde estás corazón viajero? Dime dónde para encontrarte Un corazón solitario Está buscando un amante Quiero compartir contigo Todos mis sueños Estoy buscando un corazón Un corazón que sepa querer Que tenga dos de soñador Que sea sincero y fiel a la vez Estoy buscando un corazón Será mi amor la recompensa Voy a quererle siempre, de los pies a la cabeza Voy a quererle siempre, de los pies a la cabeza ¿Dónde estás corazón viajero? Hay vacante en mi alma y quiero Quiero compartir contigo Mi vida, mis sueños ¿Dónde estás corazón viajero? Dime dónde para encontrarte Un corazón solitario Está buscando un amante Desde que tú te fuiste Cambio mi vida Cambio mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Desde que tú te fuiste Cambio mi vida Cambio mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La, 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 la Con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contagiate del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Yo le pido a mi Dios Que por favor Venga Ven, que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, mírame, mírame Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contagiate del calor Que me está brotando Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Óyeme, ándale Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Mírame, ándale Prendí la radio Y escuché una voz Parecida a la tuya Y me estremecí Solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos Volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti Yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré Lloré, lloré Lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré Lloré Porque ya no me amas Tu ausencia Dejó para mí Mucha nostalgia Venga Venga Volver a enamorarte Volver a enamorarte Y olvidar Quién fue El culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día Que te fuiste amor Me quedé Me quedé solitario Esperándote Aquí en mi soledad Soñando tu regreso Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas Tu ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Tu ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Tu ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Tu ausencia dejó para mí Oye niña Ven Vamos a bailar Venga Yo no sé qué me pasa amor Y no puedo evitarlo, no Cuando escucho la cumbia yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Él no quise tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan y me piden más Bailarín, bailarín, ding-dong Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín, bailarín, ding-dong Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el sol Bailarín, bailarín, ding-dong Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, ding-dong Eso, eso, así Yo no sé si dejarlo así Mi complejo de bailarín Les pregunto a las chicas Les pregunto a las chicas Y me contestan Me contestan, déjalo así Esto a mí me gusta Me enloquece tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan y me piden más Bailarín, 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 ding-dong Tu bailarín, bailarín, ding-dong Tu bailarín, bailarín, ding-dong Oye preciosa Ya he tratado de olvidarte Pero la vida No la quiero sin amarte Oye preciosa Yo quiero bailar contigo Quiero piacerme Con tu cuerpo junto al mío Caminaremos Siempre juntos por la vida Voy a quererte Y por siempre serás mía Porque ya he tratado en manos de olvidarte Y no puedo dejar de pensar en ti Yo nací exclusivamente para amarte Y a ti te fabricaron para mí Mía, 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 mía nada más Contigo es completa mi felicidad Esto sí que está Sabroso ¡Venga! Oye preciosa Yo quiero bailar contigo Y enloquecerme Y enloquecerme Con tu cuerpo junto al mío Caminaremos Siempre juntos por la vida Voy a quererte Y por siempre serás mía Porque ya he tratado en manos de olvidarte Y no puedo dejar de pensar en ti Yo nací exclusivamente para amarte Y a ti te fabricaron para mí Mía, 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 mía nada más Completita toda de mi propiedad Mía, 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 mía nada más Contigo es completa mi felicidad Mía, mía, mía ¡Venga! Mía, 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 mía ¿Quién me lo manda a mí? Andar volando alto Me enamoré de ti Solo estaba soñando Yo nunca me pijé La clase que tenías Yo tan solo miré El encanto de tu piel Y tu alma de niña Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Ahora mi corazón Se encuentra malherido Ya perdió la ilusión Y se enojó conmigo Porque lo regalé A quien no lo quería Porque lo regalé A una linda mujer Que nunca alcanzaría Tal vez me enamoré Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué No sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Estoy buscando un corazón Un corazón que sepa querer Que tenga dones de soñador Que sea sincero y fiel a la vez Estoy buscando un corazón Será mi amor la recompensa Voy a quererle siempre De los pies a la cabeza Voy a quererle siempre De los pies a la cabeza ¿Dónde estás? Corazón viajero Hay vacante en mi alma Y quiero Quiero compartir contigo Mi vida Mis sueños ¿Dónde estás? Corazón viajero Dime dónde para encontrarte Tu corazón solitario Está buscando un amante Quiero compartir contigo Todos mis sueños Estoy buscando un corazón Un corazón que sepa querer Que tenga dones de soñador Que sea sincero y fiel a la vez Estoy buscando un corazón Será mi amor la recompensa Voy a quererle siempre De los pies a la cabeza Voy a quererle siempre De los pies a la cabeza ¿Dónde estás? Corazón viajero Hay vacante en mi alma Y quiero Quiero compartir contigo Mi vida Mis sueños ¿Dónde estás? Corazón viajero Dime dónde para encontrarte Un corazón solitario Un corazón solitario Está buscando un amante Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañes mis besos Y no hayas que hacer Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos El amor aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también Me quisiste ¡Venga! Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos Del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también Que tú también Que tú también Que tú también Me quisiste Hay que aprender A tener corazón De hierro Hay que tener El coraje De no llorar Para querer De a deber Sin que te quieran Como te estoy Queriendo Cada vez más Hay que tener La inocencia Que tiene un niño Para dejarse engañar Por tu vanidad Vine a caer En tus redes Y estoy perdido Pero te harán Lo mismo Ya lo verás Te llevo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué Te llaman La rompecorazones Hago promesas Que luego Se lleva el viento Porque de nuevo Regreso a la realidad Para poder olvidarte Necesito tiempo Pero para rajarme Verte no más Te llevo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué Te llaman La rompecorazones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dibuja un beso en mi pecho que te quiere Y que se muere de tristeza si no vienes Dibuja un beso en mi pecho como una huella imborrable Prometo voy a cuidarte que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados Que sea el beso más ardiente como jamás me has besado Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados Y que se entere la gente que yo soy tu enamorado ¡Venga! Dibuja un beso en mi pecho que te conviene Para que sepas que soy tuyo y que me tienes Dibuja un beso en mi pecho como una huella imborrable Prometo voy a cuidarte que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados Que sea el beso más ardiente como jamás me has besado Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados Y que se entere la gente Que yo soy tu enamorado Enamorado, enamorado, enamorado ¡Venga! Ahora sí ya me llevo La tristeza de tanto llorar No hay manera de poder curar Esta herida me está desangrando Ahora sí no puedo más El dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar Ese amor al que yo quiero tanto Se me va Como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va Se me va Y voy a llorarle tanto Y no habrá ni a quien consuele A este corazón de trapo Desecho por tus quereres Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Ahora sí no puedo más El dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar Ese amor al que yo quiero tanto Se me va Como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va Se me va Y voy a llorar Y no habrá ni a quien consuele A este corazón de trapo Desecho por tus quereres Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya no sé Ya no sé Que no soy Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dices bien Dices bien Ya me voy Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Un vulgar Cantador Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Venga Ya no sé Ya no sé Que no soy Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dices bien Dices bien Ya me voy Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Un vulgar Cantador Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor Mientras yo Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Pero siempre te sigue cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Un corrido Un corrido Ja Bueno pues ¡Venga! Que tonto mi corazón Por haberte conocido Por quererte como un loco Como jamás he querido Pero me mata la pena Por tener solo tu olvido Que me corran de tu casa Eso nunca me ha podido Lo que sí me parte el alma Y me tiene muy dolido Es saber que de tu pecho Tú también me hayas corrido Ahora yo soy un corrido Más no un corrido cualquiera No me importa que me corras Yo regreso cuando quiera Ya me tocaría quererte Aunque tú nunca me quieras Que me corran de tu casa Eso nunca me ha podido Lo que sí me haré quererte Lo que sí me parte el alma No me importa que me corran No me importa que me corras No me importa que me corras Yo regreso cuando quiera Ya me tocaría quererte Ya me tocaría quererte Aunque tú nunca me quieras Me emborracho Me emborracho Porque estoy Muy solo y triste Porque sé Que también Tú andas tomando Y si te encuentro Pero yo sé bien Que andas brindando Por el olvido De un amor Que fracasó Brindo por ti Porque un día Puedo olvidarte Brindo por ti Porque un día Vuelvo a encontrarte Rompe tu copa Como tú Rompes mi alma Que destrozada Aún se acuerda de ti Brindo por ti Brindo por ti Porque un día Puedo olvidarte Brindo por ti Porque un día Porque un día Vuelvo a encontrarte Rompe tu copa Como tú Rompes mi alma Que destrozada Que destrozada Aún se acuerda De ti Que destrozada Aún se acuerda De ti Música Hoy que ya no está conmigo Esa es mi la soledad Busco refugio A mi vida Mas no la logro olvidar Y díganme Donde está Donde la puedo encontrar Para que venga a salvar A un desahuciado A un desahuciado de amor Y díganme Donde está Donde la puedo encontrar Será feliz de verdad Con su nuevo amanecer Porque yo Sin sus besos Me estoy muriendo de amor Y díganme Donde está Donde la puedo encontrar Para que venga a salvar A un desahuciado de amor Y díganme Donde está Donde la puedo encontrar Será feliz de verdad Con su nuevo amanecer Porque yo Sin sus besos Me estoy muriendo de amor Y díganme Donde está Donde la puedo encontrar Tengo tantas cicatrices En el alma Que no hay donde Me hagas una más Y aunque sufra Por tu ausencia Juro que te he de olvidar Siento mucho Defraudarte Si pensabas Que te ibas A reír De mi penar Siento mucho Defraudarte Y ya no tengo Ni una gota De llanto Que llorar He sufrido Tantas veces Un fracaso No me duele Fracazar una vez más He sentido Tantas veces Un desprecio Este solo es uno más Y que más da Tengo tantas cicatrices En el alma Y aunque quieran lastimarme No podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar un golpe más He sufrido Tantas veces Un fracaso No me duele Fracazar una vez más He sentido Tantas veces Un desprecio Este solo es uno más Y que más da Tengo tantas cicatrices En el alma Aunque quieran lastimarme No podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe más Eterna se me hace Tanta espera ya Mi alma Mi alma cada vez Se desespera más Y va muriendo Toda mi esperanza De volverte a tener Otra vez Para mí ¿Por qué tenías que verme Tu mentido así? ¿Por qué tanta crueldad? Si no me amabas Hubiera sido menos doloroso Haber dicho mejor Que ya no te esperara Este golpecín Este golpecín Que me ha dolido Me ha partido en dos El corazón Que gané con haberte querido Solo esta cruel decepción Solo este amargo dolor Que me tiene Mal herido ¿Por qué tenías que verme Tu mentido así? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta crueldad? Si no me amabas Hubiera sido menos doloroso Haber dicho mejor Haber dicho mejor Que ya no te esperara Este golpecín Que me ha dolido Me ha partido en dos El corazón Que gané con haberte querido Solo esta cruel decepción Solo este amargo dolor Que me tiene Mal herido Este golpecín Que me ha dolido Que me ha dolido Que me ha dolido Tengo muchas ganas De que sientas Lo que siento Por toda mi piel Y dejar a un lado Las palabras Es mejor hablar Con las miradas Tengo muchas cosas Que he guardado Solo para ti esta vez Deja que mis manos Deja que mis manos Y las tuyas Se entrelacen Por primera vez Y si acaso sientes Que me amas No lo digas Con unas palabras Deja que mi corazón Se entere Por tu modo de querer Tengo muchas ganas De amarte Y poder entregarte Cada parte de mí Tengo muchas ganas De amarte Y con amor Expresarte Lo que con palabras No te puedo decir Tengo muchas ganas Que mis manos Tengo muchas ganas De amarte Y poder entregarte Cada parte de mí Tengo muchas ganas De amarte Y con amor Expresarte Creo que con palabras No te puedo decir A donde vayas También iré Por donde vayas Por donde vayas Te seguiré Soy la huella De tus pasos Soy tu sombra Tengo amor Para entregarte Hasta me sobra Y te tengo Cada vez Que se me antoja Besar Tu boca A donde vayas A donde vayas También iré Muy bien metido Dentro de Tu ser Sin saberlo Vas cargando Con mis besos Muy adentro De tu pecho Vivo preso Soy tu piel Soy tu cabello Soy tu aliento Tanto yo Te quiero A donde vayas Iré Para cuidarte Como si fuera Tu perro fiel A donde vayas Iré Para tenerte Para saciarme Toda mi sed A donde vayas A donde vayas Iré Para quererte Para tenerte A donde vayas Iré A donde vayas También iré Muy bien metido Dentro de Tu ser Sin saberlo Sin saberlo Vas cargando Con mis besos Muy adentro De tu pecho Vivo preso Soy tu piel Soy tu cabello Soy tu aliento Tanto yo Tanto yo Tanto yo Te quiero Tanto yo A donde vayas A donde vayas Iré Para cuidarte Para cuidarte Como si fuera Tu perro fiel A donde vayas Iré Para tenerte Para saciarme Toda mi sed A donde vayas Iré Para quererte Para quererte Para tenerte A donde vayas Iré Niña Sin que tú te dieras cuenta Te he mirado De niña no tienes nada Ya lo he notado Niña Tus muñecas Ya son cosas Del pasado Y esas calcetitas Rosas Ya no te van Y hoy te mueres Por probar Los besos De un hombre ardiente Que te quiera Para siempre Y ese hombre Soy yo Y me muero Por tenerte Niña de calcetas Rosas Enamórate Enamórate De mi Ya conozco Los caminos Del amor Yo te salvaré De penas Y dolor Niña de calcetas Rosas Enamórate De mi Niña de calcetas Enamórate Yo no voy a lastimarte Yo no voy a lastimarte Ya lo verás Niña Niña Yo solo pretendo A ti enseñarte Todos Los secretos del amor Conocerás Y te encantará A probar Los besos De un hombre Ardiente Que te quiera Para siempre Y ese hombre Soy yo Y me muero Por tenerte Niña de calcetas Rosas Enamórate De mi Ya conozco Los caminos Del amor Yo te salvaré De penas Y dolor Niña de calcetas Rosas Enamórate De mi sin Un os Un 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 Un